Hola, mi nombre es Luisa Alonso, tengo seis años, pertenezco a Big By desde hace tres años. Me ha ayudado a cumplir mis sueños y a tener un trabajo, a tener muchos amigos y realizar muchas actividades. Yo trabajé como cirugía de biblioteca de primaria en el Colegio Anglo-Colombiano, organizando libros y furtándolos. Ayudaba a los compañeros con Big By, aprendí a ser más dependiente, yo me transporto sola para ir al trabajo y a estudiar. Agradezco a Big By y a los amigos del ALMA por su apoyo y hacerme sentir feliz. Bueno, yo hago actividades los viernes, y ahí jugamos, cantamos, nos reímos. ¿Qué más? A veces nos invitaba a piscina, nos invitaba mucho a las actividades. Y ellos me han acompañado a piscinar, me ayudaban a hacer actividades como hicimos el domingo pasado. Y fuimos al paseo, al paseo sin auto, ahí miramos animales, miramos las actividades, y de ahí almorzamos, y ahí fuimos a la piscina.